Si tuvieran que pedir un deseo todos juntos, ¿cuál sería ese deseo? Que trascienda el grupo, que no se olvide, ¿no? Yo creo que no se olvide todo lo que ha pasado durante cuatro años y yo creo que ellos son los responsables de que nunca se va a olvidar. Que les pongan las canciones a sus chavitos y a sus nietos y todo, eso va a depender de todos nosotros, para que sigamos así como recordando RBD y que todos los hijos y los nietos canten RBD, eso sería increíble. Desde cero, ¿ya se puede comprar? ¿Ya está a la venta? Ya está a la venta. ¿A partir de cuándo? Ya, ya está a la venta, a partir de ahora. Y bueno, lo que va a haber en este disco rápidamente es, va a tener karaoke, algunas canciones detrás de cámaras, dos temas, uno de Dulce, uno de Maite y el tema de Estar Bien, que va a salir en la televisión de Rafa. Que lo estamos viendo, el video está padrísimo. Anaí, cántame un pedacito de Estar Bien, un pedacitito. Siempre vas a encontrar otra oportunidad para recomenzar, abrir las alas y volar. Está precioso, muchas gracias. Chicos, les tengo que decir una cosa, ustedes son de los pocos grupos que sí cantan. Me da gusto escucharlos, que procuran siempre hacerlo en vivo, cuando hay masivos y ese tipo de cosas. Y el público lo agradece mucho, porque es que sí cantan y cuando cantas, pues no te da miedo cantar en vivo. Siempre lo hacemos en vivo. Y ahí si de repente se nos va un gallito o algo, bueno, por lo menos dicen, no, pues lo está haciendo en vivo, está mejor, ¿no? Y tú has estado cuidándote mucho la garganta, te he escuchado. Híjole, sí, Maribel, he tenido unas broncas, la verdad, bien fuertes con la garganta, ya tuve nódulos, tuve que ser operada de nódulos hace un año. ¡Qué horror! Porque desde chiquitita soy muy ronca, entonces, la verdad, siempre ando con aire acondicionado y así, y no me he cuidado tanto. Pero ya prometo cuidarme, porque si no, me la paso en el doctor y eso no está tan padre. Chicos, en toda América nos están viendo en este momento. Quieren decirle cada uno un mensaje a todo su público, de donde quiera que nos estén viendo, de toda Latinoamérica, en Estados Unidos. Pues, de verdad, muchísimas gracias por tener ese corazón tan grande, por amarnos, por aceptarnos, por permitirnos estar en su casa, en sus coches, en las fiestas. El volvernos parte de su familia, eso es algo que les vamos a agradecer toda la vida, de verdad. Qué lindo. Christian Poncha, ¿tú? Agradecerles, agradecerle a la gente, a todos los fans el apoyo que nos han brindado, porque, obviamente, sin su apoyo y sin la respuesta que hemos tenido, pues, no hubiéramos trascendido de la manera en que lo hemos hecho. Y muchísimas gracias a Muévete a ti, por invitarnos a este espacio. Al contrario, gracias, porque todo el público quería volver a verlos y es un placer tenerlos nuevamente. Dulce, dile algo a tu gente. Yo decirle a toda la gente que, de verdad, no tienen ni idea, el lugar que ocupan en cada uno de nuestros corazones, que gracias por todo el apoyo que nos han dado, que yo sé que cada uno tiene una historia diferente y que, de verdad, nos han hecho volver a creer, de verdad. Y los amamos con todo nuestro corazón y que compren el disco que ya está a la venta. Dulce, ¿qué tal con tu libro que salió a la venta? Ah, pues... ¿Cómo te fue? Bien contenta, bien contenta. En México parece que ya se agotó y hace como unos días salió en Eslovenia y también se fue en español. Entonces, también... A pesar que te lo piratearon. Ah, sí, tú crees. Es increíble lo de la piratería, de verdad, no perdonan a nadie. No compran piratería, pero ya se fue en español y eso es bien importante, el que se siga promoviendo nuestro idioma. Felicidades, Dulce, qué bonita. Gracias. Anaí, ¿qué tal las muñecas que salieron a la venta? ¿Cómo funcionaron? Oye, yo estoy feliz. La verdad es que yo no sé qué tal funcionaron, espero que muy bien, pero yo toda mi vida soñé con eso. Por tener una muñeca. Y que de repente se parezca mi cara. Bueno, yo ya me compré todas, ahora me voy a comprar las de los niños. La verdad, sí, yo estoy fascinada. Y bueno, decirle a la gente, por mi parte, que de verdad, gracias, 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 sobre todo por aguantarnos, porque han aguantado de todo. Cuando alguno tropieza, cuando alguno hace algo malo, cuando alguno... Nos han aceptado como seres humanos. Yo creo que eso es lo más lindo, que la gente ha estado ahí, apoyándonos como seres humanos. Y decirles que se diviertan, que sean muy felices y que nunca dejen de ser niños. Por favor, jueguen. Yo estoy feliz. Pues agradecerle a todos los fans. Fíjate que es impresionante, porque la gente que ves allá lleva cuatro años y de repente salimos de Televisa y están todos los días afuera, esperándonos, apoyándonos, al programa que vamos, hacen llamadas. Entonces, de verdad, a todos los fans que están allá arriba, que han estado con nosotros, de corazón, gracias por todo el apoyo. Y esperemos que ahí sigan, pues a toda la gente que nos ve en Latinoamérica, igual un besote y gracias por su apoyo. Empezar de cero, Fan Edition, tiene de todo, porque tiene composiciones de tuyas y de Mike. Y aparte, tiene video detrás de cámaras, karaoke, para pasarse el verano, ahora que empezaron las vacaciones, rascándose el ombligo, tirados en la cama. RBD, 5 de julio, desde Muévete, tenemos a RBD. Chicos, nos vemos para allá. Gracias por ver el video. Este es el video de la mujer. ¡Gracias!